¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Super Mario Odyssey. El día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior después de haber pasado por la ciudad de Nueva Donk. Por fin tenemos un poquito de vacaciones. Bueno, vacaciones entre comillas, ¿no? O sea, vine a trabajar, pero por lo menos es un lugar bonito en el que se... Velo al barrio bien contento, corriendo por toda la playa y vestido para la ocasión, exponiendo esos ricos pezones por todos lados. Hora de conquistar caracolitas, amigos. No vas a dejar sin agua ocho manos. Nos vas a dejar sin agua ocho manos, dice. El ocho manos, quiero pensar que con ocho manos se refiere al de allá arriba, ¿no? Porque es un pulpo, tiene ocho tentáculos. Yo no tengo ocho manos, señor. Si se refiere a mí, olvídelo, ¿eh? Relájese. Es que tiene cara de enojado, véanlo. Como si yo le hubiera robado algo al señor este. Pero yo no le robé nada. ¿Por qué me ve con su cara de enojado? Vamos a tomarle una foto nada más para que se vea. Para que se vea. Bueno, antes de continuar, como siempre, ya sabes que si te gusta la serie de Super Mario Odyssey y quieres que saquemos un nuevo episodio, lo único que tienes que hacer es dejar tu like aquí en la parte de abajo y con eso vamos a sacar un nuevo episodio. Cuando este capítulo llegue a dos mil likes, sacamos el siguiente episodio y cuando ese llegue a dos mil likes, el que sigue y el que sigue. Ya sabes, ¿no? Así que es fácil. Deja tu like para que podamos subir el siguiente capítulo de Super Mario Odyssey. El tesoro oculto de esta sala está tan bien escondido que necesitarás más que tus ojos para encontrarlo. Explora el suelo bajo tus pies con sumo cuidado. Buena suerte. Buena suerte porque es como francisito el caracol. Entonces, oh, vibra. Aquí está. No, no, no es cierto, no es cierto. ¡No es cierto! ¡Oh! Me lo reventé a todos. Entonces está por aquí. También vibra. No, tampoco. 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 ¡Vámonos! Entonces, ¿dónde está? Está a este lado. ¡Ya! Bien, ya encontramos el tesoro. ¿Es cerrado todo el tesoro? ¿Ya? ¿Una energiluna? ¿A esto le llama tesoro, señor? Está bien equivocado, eh. Permítame decirle que tesoro era... No sé. Un cofre de oro o algo más importante. Las energilunas andan por todos lados. Bueno, de hecho, también las monedas. Mira, hablando de... Hablando de monedas. Y acabo de salir. Las monedas también andan por todos lados. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¡Oh! Se oscura. Hay un camino allá arriba. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¡No! No, no, no. Creo que ya sé cómo subir aquí, eh. Creo que ya sé cómo subir aquí. Voy a necesitar a un pequeño... E indefenso, amigo. ¡Kip! Esto es una pista. Esto es una pista. No, todavía no entiendo muy bien qué onda con eso de las pistas. Pero bueno, supongo que después lo voy a averiguar. ¡Ugh! No va a voler vos playedo hasta que no lidiemos con ese monstruo. Si busca la casa de la playa, está justo ahí. Ok, señor. Ok, señor. Los caracoles francesitos. Me gusta, me gusta, me gusta. A cada quien hay que hacerle su acento, ¿no? A cada quien hay que hacerle su acento. A ver, tenemos que ir hacia donde esté ese pulpo. ¡Guau! Quien haya tapado las fuentes, no se anda con medias tintas, Mario, ¿no? Y hablando de tintas, hay un pulpo ahí. Es interruptor. Es la clave para restravecer nuestras sabordadas fuentes. ¡Hable bien, señor! ¡No se me atrabe! ¡Perdón! Es que no es mi acento. Está bien, señor. Lo perdono. Nada más por eso. Pero nada más por eso. Miren, esta es la cosa que yo necesitaba. Pero ya no subo más. Ya no subo más que eso. ¡Ándale! ¡Luna! Tengo la primera. Y esta es una luna importante. Cuando sacan esas cinemáticas es porque es una luna importante. Con esta, si no me falla mi teoría, se va a liberar ese botón. Sí, se rompe. Como por arte de magia se rompe eso. Y si yo presiono ese botón, algo bonito tiene que ocurrir. ¡Eso! Se destapa. Como corcho. ¡Tómela! ¡Qué buen guamazo le metimos! ¡Au! Tendrás que pasar sobre mis tentáculos si pretendes recuperar la bebida evocadora, Mario. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! Oiga, señor. Algo le salió en la cabeza. No es por asustarlo. Lo hiciste enojar, pero... Quedan tres fuentes por no sé qué carambas. Ahorita las destruimos. No importa. Allá hay otra, mira. Justo allá arriba estoy viendo otra. Aquí la situación es cómo llegamos allá. ¡Ah, me lleva! ¡Oh, me lleva! Bueno. Ahí está. Con esto llegamos rápido, ¿eh? Esto es una forma de teletransportación rápida. Un método de teletransportación rapidísimo. No, olvídenlo. Olvídenlo. No llego. Pensé que sí llegaba, pero... No es cierto. Y si no llego, ¿cómo carambas le voy a hacer? A ver, me voy a seguir moviendo por aquí. En los alrededores. Tiene que haber alguna forma de llegar hasta allá arriba. Ni modo que no. ¡Hola, señora! ¡Ah, me tiene miedo! Me tiene miedo porque vengo disfrazado de pulpo. Entonces, ¿saben qué? Como este todavía no se puede... Vamos a ir primero por el de allá. Sí. Vámonos primero por el de aquel lado. Y creo que voy a llegar más rápido si agarro esta. Y luego esta. Y luego esta. Bien. Vean qué potencia y qué velocidad. ¡Ay, se me pasó una! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Curre, curre, curre! ¡No manches! ¡Tengo demasiada batería! ¿Alguien que me detenga? Ahí está. Alguien que me detenga. Tengo pila de más. ¡Ay! ¡Me quemé una nalga! ¡Me quemé una nalga! Ahí está. Ya me apagué. Olvídelo. Ya me apagué. Dice... Esa lava... ¡Oh, miren! La apago con este. Ya. Así la hago. Así la hago. Tengo que limpiarlo. Con los miados de este pulpo, ¿no? Deben ser como miados de pulpo. No sé. A lo mejor es algo peor que los miados. Como que, no sé. A lo mejor es un pulpo defecando agua. O algo por el estilo, ¿no? Es algo raro. O sea, de que no es algo bueno. No es algo bueno. De eso esto... ¡Oh! ¡Uy! Caí justo en el huequito. ¡Qué bueno! ¡Oh, mira! Hace como que una pequeña explosión. ¡Ah! Eso sí me gusta, para que vean. Eso de la explosión sí me gusta. Vamos para acá. Agarramos este checkpoint. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Tengo que llegar aquí. El único problema es, ¿dónde está la luna que libera esta cosa? Casi estoy seguro que está sepultada, ¿no? Sí. Va a estar sepultado en el agua. A ver, vamos a buscarle. Buscamos en el agua, en el agua, en el agua. Sí, es que así es mejor, mira. Creo que así limpio más rápido. Así limpio mucho más rápido. ¡Vamos! Pero nada más así. O sea, le tienes que estar apretando de uno por uno, porque si me quedo... Si le dejo apretado... Si le dejo apretado, no funciona. Ya, se limpió. Me bajo. Me dejo caer aquí. Espérate. Mario, hazlo bien. Ahí está. ¡La luna! Esta es la que va a liberar el siguiente botón. En serio, que no me me canso de ver al Mario así. Se ve que disfruta... Ah, me dan ganas de irme a la playa. Nada más de ver a Mario así vestido en calzones. En la playa bien rico. Me dan ganas de irme a la playa. Oye, ¿y la lava? No me digas que ya se quitó toda. ¡Oh, sí! Se quitó toda como por arte de magia. Nada más era agarrar la luna y listo. ¡Otro corcho! Guamazo, guamazo. ¡Zúmbele! ¡No que no, mendigo pulpo! Asqueroso. Así se hace. Solo quedan dos fuentes que descorchar. ¿Qué descorchar? Eso suena medio violento, pero bueno. Dos fuentes que descorchar. No es la palabra que yo habría... Que yo habría elegido, pero bueno. Las aguas termales son fabulosas, cálidas y relajantes. Sí, sí, sí. Y más cuando saben a refresco, ¿no? Más cuando saben a refresco está más bonito todavía. La siguiente. ¿Dónde está la otra? A ver, aquí hay unas monedas primero. Vamos a agarrar estas conchitas que están aquí. Y ahora, la que sigue está allá arriba. Y la otra está de aquel lado. Creo que voy a necesitar a uno de estos a fuerzas, ¿eh? Vamos a llevármelo. Si no me sirve para eso, por lo menos me sirve para llegar... Para llegar rápido hasta allá. Al menos para eso tiene que servirme. ¡Un corazón, mira! Me encontré un corazón a medio camino. No sé ni por qué, pero... Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba y se agradece. A ver, llegamos por acá. La cosa esa está allá arriba. Se me hace que no se va a poder, ¿eh? Creo que mi plan... ¡Mi plan! Creo que mi plan no va a funcionar. Creo que mi plan no va a funcionar. Pero ¿se acuerdan que yo les había dicho que necesitábamos a un pulpo para poder llegar a un sitio que estaba por acá? ¿Dónde era? Era de aquel lado, ¿no? Creo que era por aquí. Por aquí. Sí, es aquí. Aquí tiene que haber algo escondido, vean. Sube, sube, sube. Bien. Bien. ¡Eh, una luna! ¿Qué les dije? Algo tenía que haber escondido aquí. Vámonos. Aquí hay un Mario. Eso. Y aquí, pues, un montón de moneditas más. No, todo lo que sea dineros, dineros. Bienvenido. Todo lo que sea dineros, dineros, que sea bienvenido. A ver, ahora el asunto es cómo voy a llegar a la Energiluna. Llego por acá. Eso es. Y luego llego por acá. ¡Órale! Ya alcancé la Energiluna. Solamente queda el misterio... El misterio de la... Sí llego. ¡No manches! Sí llegué. ¡Qué buena onda! No necesité utilizarla el otro camino, porque se supone que tenía que subir por un camino. Pero salió más fácil. Y no solamente agarró una Energiluna, ¡eh! ¡Ojo! Que no solo sacamos una, sino que conseguimos como tres nada más en ese ratito. Tres Energilunas y listo. Otro corchazo en la jeta del pulpo. Ya para que se muera. Para que se muera. ¿Va? ¡Zúbele, cabezón! Se meta con Mr. Don Mario Macías, ¿eh? Mr. Don Mario Macías. El narcotraficante. Porque sí, Mario también era narcotraficante. Mario también. No, no es cierto. No es cierto. Mario nunca fue narco. Pero apuesto que es lo único que le falta, por cierto. No ha trabajado de todo Mario. Nada más le faltaba ser narco. Imagínate un Mario narco. Que de hecho, había un juego de la Nintendo 64 que yo nunca jugué. Pero me acuerdo perfectamente de él porque en la portada salía Mario vestido de vaquero. Entonces, ¿ahí Mario parecía narco, la neta? Ahí Mario sí parecía... ¡Ey, qué hubo! ¡Ey, qué hubo! ¡Vámonos! Este es el camino que yo les decía. Por aquí es por donde tenía yo que haber subido. Para que se complicaran las cosas. Pero, pues, a fin de cuentas... No hubo necesidad de ello, ¿no? Todo resultó fácil. Todo resultó sencillo. ¿Este qué trae? Lo veo con cara de afligido. ¿Qué tiene, señor? ¿Qué tiene? He intentado conseguir la energiluna de ahí, pero... Me falta agilidad para huir del peligro. Pues yo ya lo logré, señor. Lamento decírselo, pero yo ya lo hice. Eh... Si las cuatro fuentes mencionando... Funcionando no aprecia... No se aprecia el esplendor de este lugar. Ah, ok. Ah, ok, señora. Felicidades. A ver, agarramos esto. Y ya nada más nos falta una cosa por conseguir. Una más. Y estamos listos. ¿Qué decía? Hay que medir bien los pasos para qué. Bueno, ahorita no le leí. Pero yo lo que ocupo ahorita... Lo chido es que cuando estás en el agua se siente la burbujencia. La burbujencia. Palabras. Palabras inventadas por el chilo. Pero sí, se siente la burbujencia. Del mar en los controles. Vibran bien bonito. Parece que tienes dos refrescos agitados. Parece como que tuvieras dos refrescos agitados en tus manos. Dos odas. No sé cómo les llamen. Pero se siente raro. A ver, creo que aquí voy a necesitar... Oh, desgraciado pulpito. Solo por eso te secuestro. Vámonos. Vas a ser mía. Vas a ser mía por este rato. Porque para llegar al siguiente corcho... Para llegar al siguiente corcho tenemos que bajar por aquí. Y luego ya que estás aquí, la burbujencia te va a bajar hasta este sitio. Este sitio. Ahí está. Burbujencia al ataque. Baja. Baja. Y dale. Eso. Ya tengo un pececito bajo mi control. Aquí tiene que haber algo escondido, oculto. ¿Nada? Nada. Ok. Creí que habría algo. Juraría que iba a haber algo, pero no había nada. Agarramos estos aritos. ¡Uy! ¡Ay, hijo de eso! No, pues no hay nada bonito. Pero sí salen unas mendigas anguilas asesinas. ¡Qué mal! ¡Uy! Estas van a tratar de asesinarme a como de lugar, ¿eh? Van a tratar... Ya vi, ahí va a salir una. Por aquí va a salir otra. No. No, no, no. No, no, no. Nada de anguilas... Nada de anguilas asesinas. Nada de señoras anguilas. Vamos por aquí. Por aquí. Agarro estos. Eso es. Todas mías. Todas mías. Pásale, pásale, pásale. Pega. 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 Listo, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí nada. Por aquí nada. Soy un pececito, Feliz. Yo soy un pececito. Ve la cara. Ve la carita de Mario. Esto tiene que ser... No sé si poner a Mario en calzoncillos o poner a este de miniatura. Pero lo más seguro es que será Mario en calzoncillos porque... Le gana al pececito bigotón. La verdad que un Mario en calzoncillos le gana al pececito bigotón. A ver, ya con esto... ¿Para dónde voy a salir? Sí, salí aquí arriba. ¿Ven? ¿Qué les dije? Es el camino secreto. Ese es el camino secreto. Esta es la última... Bueno, no es la última Energiluna, pero es el último corcho que nos hace falta para descalabrar al pulpo. Ábrete, sésamo. Bien. Ahora este va a ser el centón mágico. Mario tiene que meditar. Tiene que meditar y preparar las nalgas para el centonazo más épico que jamás haya dado en su vida. En tres. En dos. En uno. Ahí está. ¿Ven qué les dije? Y ese ya fue el último corchazo. Lo malo... Ah, pensé que se iba a ir de hocico, pero no. Lo malo es que el mendigo pulpo no se murió. Eso es lo único malo de todo, que el pulpo no se murió. ¡Excelente! Recuperemos la bebida evocadora, Mario. Muy bien, pul... Muy bien, sombrerito. Pulpito, ya le iba a decir. No, no, no. Se me ofende. Luego se me ofende el capi si le digo... Si le digo pulpito. Tenemos que utilizar uno de estos pulpos para matar esa cosa. Ahora sí, este es el momento de la verdad. Este es el momento de la verdad. Ahí es. Aquí es donde. Aquí es donde. Aquí es donde. ¡Ah, mendigo! ¡Ponte en el lugar, caray! No, no, no. No se deja. No se deja por la buena. ¡Vamos! Sí se puede, ¿cómo no? ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Eso! ¡Me quedé sin agua! ¡Me quedé sin agua! Ya me la partieron, me lleva. Me quedé sin agua. ¡Ah, pero aquí hay un corazón! ¡Buena! Corazón para mí. Bien. Ya no hay corazón de aquel lado. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Tenemos que seguirle dando en la cabeza. Otras dos veces seguramente. Otras dos veces si no me fallan mis cálculos. Pero necesito que primero se frene. O sea, perseguirlo hasta que lleguemos a un lugar en el que ya no camine. Porque si sigue caminando no puedo hacer mi chamba, ¿no? ¡Chango, ya me atoré! ¡Chango, ya me atoré aquí! ¡Muévete, pulpo! ¡Muévete, pequeño pulpito! Agarramos estos. Gracias. Agarramos estos. Gracias. Y ahí se va a quedar atorado. Casi es seguro que ahí se me atora. Ahí se me atora. ¡No! ¡Aquí sí! ¡Vamos! ¡Y! ¡Oh, se movió! Infeliz. ¡Uy, se mueve! ¡Uy, se mueve! ¡Eso! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más y todo listo! ¡Persíguelo! ¡Persíguelo, persíguelo! ¿No se me va? ¿No se me va? Pero se va a poner a moverse. ¡Uy! ¡Estos sí están peligrosos, eh! ¡Esos picudos! ¡Ya se puso picudo! ¡Ya se puso picudo el pulpo! Voy a agarrar ese checkpoint ya de paso. De paso me doy cuenta que aquí hay un checkpoint. Lo voy a agarrar. No lo tenía. No lo tenía en mi colección de checkpoints. Así que vamos a agarrarlo. A ver a qué hora se arrincona este. Que lo más seguro es que... ¡Ah! Lo más triste sería que ni siquiera se arrincone. Pero sí, creo que ahí ya se quedó, eh. Ahí ya se quedó. ¿Va? Se mueve. Y se va a poner a dar vueltas como loco otra vez. ¿No? Nada más se movió. ¡Uy! ¡Uy! ¡Híjole! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Sí me está dando! ¡Sí me está dando! ¡Sí me está dando! ¡Ya frénate! Eso. Ahí. Ahí quédate. ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Ay! Cuando está dando quiditos... ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Uh! ¡Listo! Acabamos con Mr. Don Pulpo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le infló la cabezota! ¡Ja, ja! Le reventé el cerebro de tanta sabrosura. Ahora las fuentes... llenan la bebida... Evocadora. La champaña más deliciosa del universo según esta gente. Agarramos nuestras tres energilunas. Y si no me fallan mis cálculos... Ya con esto estamos listos para irnos al reino siguiente. Creo que ya ni siquiera nos queda nada por hacer. Ya tenemos las tres energilunas... Que nos faltaban. Y yo no vi conejo. No sé ustedes, pero cuando llegamos a este lugar... Yo no vi que hubiera conejo. ¡Ea! ¡Feliz Mario! El Mario más feliz del mundo. ¡Qué bonito atardecer! ¡Es genial! ¡Es genial poder volver a ver las fuentes y la bebida evocadora, Mario! Pero no parece... No parece que Bowser siga en este reino. ¿Nos vamos al siguiente? Pues... No lo sé, sombrerito. No lo sé. Este lugar es tan bonito que me dan ganas... De tomarme alguna miniatura por aquí. ¿Alguna miniatura? Aquí por la playa, mira. Así corriendo por la playa. ¡Oh! Y mira con la cara de maldito el Mario. A ver. Esta me gusta. Esta me gusta. Ponemos esto así. Esto así. ¡Foto! Y luego ponemos uno un poquito más o menos así. ¡Foto! ¡Ea! A ver si podemos tomar una con Mario feliz. Porque cuando corre... ¡Ándale! ¡Esta! Esto es justo lo que yo estaba buscando. Esta es justo la fotografía que yo estaba buscando. Mario con sus pezoncitos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Podré tomarle una, pero con el... ¡Oh! Esta es otra toma muy buena. Me gusta. Creo que me gusta más esta, de hecho. Se ve más feliz del Mario. Se ve más feliz. Así. Y vamos a hacer... A ver si le podemos hacer una toma. ¡Híjole! Con este me gustaría. Pero la cosa es que se ve muy borroso. Muy, pero que muy borroso. Pero no le hace. ¡Foto! Ahí. Pero quita esto. Ahí. ¡Perfecto! ¡Vámonos! Ahora sí. A seguir buscando Energilunas. A ver de dónde las sacamos. Aquí veo unos brillitos medio raros. Pero creo que de aquí van... Sí, ya sabía. ¡Salen Goombas! ¡A mí no me engañan, Goombas dorados! A mí no me engañan. Yo sabía que eso iba a ocurrir en primer lugar. Aquí hay un agujero que se ve medio sospechoso. Así que vamos a explorar... A explorar esta zona. A ver qué tenemos. ¡Uy! Cofre. Cofre del tesoro. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay! Esto tiene un orden. Esto... Esto tiene un orden. Si no, no se puede. Si no hago este orden... ¡Híjoles! ¿Qué estos monos no eran de... De la tía... De... 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 Soltitlán. Estos... Estos monitos no eran de Jalostotitlán. O... El pueblito ese. ¡Híjole! Híjole, ¿no? Tancan hijos. Hay que matarlos. Pero lo malo es que lo tienes que apachurrar. Y no se dejan apachurrar por la buena. Ahí está. Muerto. Ya. ¿Vuelven a aparecer los cofres o qué? Sí. Entonces dijimos... ¿Hay que seguir un orden específico, Mario? No sé, sombrerito. No lo sé. Pero ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Energiluna. ¡Bien! Justo lo que necesitaba. Bueno, de hecho ya ni siquiera la necesito, pero... Pues, ¿qué más da, no? Trampa en el islote. Sí, ya me di cuenta que era una trampa. Pero muy tarde. Me di cuenta demasiado tarde que esto era una trampa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¿El voleibol de playa? ¿Ya se puede jugar voleibol de playa, acaso? Otro checkpoint. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dice... ¡Las fuentes funcionan de nuevo! ¡Genial! Muchas gracias, señor. No fue nada. La bebida evocadora vuelve a estar rebosante. Como debe ser. Como debe ser, jovenazo bigotón. Jovenazo bigotón. No me diga bigotón, que usted también lo está, ¿eh? Míralo el señor bigotón y me dice bigotón a mí. ¿Cómo ven? Esa cara se lo merece. Se merece una foto esa cara. A ver, ¿qué otro tipo de cosas tenemos aquí? Tenemos esta. Hay un modo que supuestamente es de caricatura y es este, pero no me gusta. Ese no me gusta tanto. ¿Qué es esto? A ver. Esta es la cancha de voleiburg. ¿Has jugado? Es divertidísimo. Tengo que la pelota apagar. Si es una devolución, el volteo continuará. Hasta que la pelota toque el suelo. Ok. Y nada más me pongo aquí y tengo que regresarles la pelota, ¿no? ¿Uno? Ah, esto está fácil. Esto está fácil, señor. Me hubiera puesto algo más difícil. No, espérate. Te tienes que quedar aquí. Más rápido. Ah, le van... Es como saltar la cuerda. Cada vez le van dando más rápido. Cada vez más rápido. ¿Cuántos necesito para una energiluna? ¿Cuántas chupadas se necesitan para llegar al centro de una Tupsy Pop? Alguien que me lo diga, por favor, que nunca lo supe. Siempre quise saber... Oh, este es un buen truco. ¡Ay! Con sombrerito puedo hacer esto, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué tal? ¡No! ¡Uy, casi! ¡Ay! ¡No! ¡Bien! Puedes rebotar una vez en el suelo, creo. ¡Bien! ¡Catorce! ¡No! ¡No! ¡Fallé! ¡Qué mala onda! ¡Qué mala suerte! Pensé que podría hacerlo. Yo estaba seguro de que podría hacerlo, pero no. ¿Cuántos se necesitan para que me den una energiluna? A ver, siempre aquí dice... ¿Quieres que podrás devolver la pelota 15 veces? No sé, señora. La verdad, ya lo intenté. Pero falta de práctica. Falta de práctica, como siempre. ¡Oh! ¡Macetitas! ¡Cagay! ¡Ojalá tuviera algunas flores que cultivar con las que entretener! ¡Déjame! ¡Ah, caray! ¿Usted se entretiene con... Se entretiene con flores, señor? ¿Qué clase de entretenimiento específicamente? No sea depravado, señor, eh. ¡No sea depravado! Tiene plantofilia, ¿no? Algo así. Tiene como que plantofilia o algo por el estilo. ¡Oh! Esto se ve sospechosamente sospechoso. Creo que aquí también voy a necesitar de... ¡Oh! ¡Casi lo lograba! A ver. Por favor, dime que... ¡No manches, lo logré! ¿De veras? ¡Wow! Aquí hubiera necesitado al pulpito normalmente, pero no lo ocupé. Lo hice por mi propia cuenta. Me siento tan bien. Me siento tan bien y tan inspirado. Siento que podría conquistar el mundo ahora mismo. ¡Ay! ¡Qué mala onda! ¡Somos amigos pulpos! ¡Somos del mismo barrio! No debería golpear a sus compadres, eh. A ver. Vamos a pasar por aquí. ¡Qué buen control del pulpito tengo, eh! ¡Ay! Ahí se me pasó una. Pero si me regreso por ella seguramente ya no alcanzó. Así que... Ahí está. Ya lo agarramos. Y seguimos avanzando por aquí. ¡Ay! ¡Joder! Ya sabía que algo así iba a pasar. Sabía que algo así iba a suceder. Que algo así iba a suceder. ¿Dónde están? La energiluna. Tiene que haber una energiluna escondida por aquí en algún lugar. Pero no la veo. La energiluna perdida de Tutankamón. No la encuentro para nada. Avanza, avanza, avanza. Eso es. Eso es. Eso es. Si llegas... ¡No! Ah, creo que eso era parte del plan. De hecho, creo que así era la cosa. No, no, no. No, no, no. Casi estoy seguro de que las cosas no eran así. ¡Oh! Esto sí es un tesoro para que vean. Un tesoro escondido. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? No, pero tengo mi presentimiento de que las cosas no tenían que ser así, ¿eh? Tengo mi presentimiento de que en ese cofre había otra energiluna. Y ya no la agarré. ¿Y este tubo me va a sacar? Sí me va a sacar, ¿no? Sí, me sacó. ¡Ah, qué mala onda! Eso no se le hace a los compadres. ¡Eso no se le hace a los compadres, señor! ¡No, no, 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 no! A los compadres nunca les haga eso. Pero bueno, pues que se le va a hacer. Sacamos lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Un corazoncito. Y. ¡Eso! Eso es lo que me gusta cuando la gorrita se queda sacando monedas. Eso sí me gusta. A ver, aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Me esperaba una especie de truco. Pero no, definitivamente no hay nada. Nada importante por esta zona. Nada importante por esta zona. Pajarraco, lárguese de aquí. Pues lo único que me quedaría sería entrar por aquí. Pero para eso tendría que comprarme la ropa. Sí, para eso tendría que comprarme la ropa de este reino. Pero la neta no sé ni dónde está la tienda. ¿Dónde está la tienda? Aquí está. ¡Ah, caray, no! ¡Son dos tiendas! ¡Ay! Es que creo que está separada. ¿Dónde está? Creo que... ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya vi. Es que son los monos esos que están... Los monstruos de Lagones esos. Que están flotando por allá. ¿Ahora cómo quito esto? Ah, sí. Se me olvidó cómo quitar la vista. Los monstruos de Lagones esos que están flotando por allá. Ellos son la tienda. Entonces tengo que ir para allá. Y comprar el traje para poder entrar a esa puerta. Pero bueno. Ya podemos viajar al reino siguiente. Y ya no hay nada más que hacer por aquí. Pero eso lo dejaremos para el siguiente episodio. Porque ahorita, por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Ya saben que cuando lleguemos a 2000 likes, subiremos el siguiente capítulo de Super Mario Odyssey. Así que no dudes en dejar tu like para que saquemos el siguiente capítulo y el siguiente y el siguiente. Hasta que terminemos con esta bonita serie. Yo por el día de hoy me despido junto con mis pezones sexys. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Ya me llené de arena. Cuando doy sentonazo me embarro todo de arena. ¡Qué cochino eres, Mario! ¡Qué cochino eres! Échate un chapuzón. Un chapuzón, ándale. ¡Chapuzón! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Eh! ¿Es esos clavados que se avienta el Mario? ¡Míralo, míralo, míralo! Esos... No, 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 no. Clavadista. Clavadista olímpico el Mario. Ah, lástima que salió una... Una piedra ahí en la toma. A ver. Clavadista olímpico el Mario. Mario clavadista. Solo en cines. Ahí estás. Fotos. A este Mario se merece que le tomes fotos de todo, de lo que sea.